Ante el llamado a huelga para los días 12 y 13 de junio en este municipio de San Francisco de Macorís y el municipio de Las Guaranas, convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y otras organizaciones populares, el gobernador Juan Antigua Javier consideró inoportuna dicha convocatoria. Asegura no es el método adecuado para exigir demandas. Creemos que es inoportuno, totalmente llamado. Hemos dicho en varias ocasiones que San Francisco de Macorís lo que necesita es tranquilidad para seguir creciendo y que el llamado de esa naturaleza lo que hace es que entorpecen el desarrollo de San Francisco de Macorís. Así que nosotros sabemos que son jóvenes con buenas intenciones para nuestro pueblo. Lo que no entendemos es si ellos tienen buenas intenciones, lo que no entendemos es por qué ellos llaman a paralizar. Cuando ellos saben que una paralización, de acuerdo a las experiencias que tenemos, lo que genera es el caos, lo que genera es intranquilidad, contaminación, atapeaje y encapuchado. Agregó en el marco de sus declaraciones que se mantiene realizando las diligencias pertinentes para brindar solución a las demandas exigidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.